¿Cómo están malditas lobas? Bienvenidos a un video más de Gears of War 4, multijugador señores, el rey de la colina, o como yo le digo, te chingo la colina. Y pues bueno, aprovechando que pues mi sobrino hoy se fue a su casa, mañana domingo regresa, le voy a volver a prestar la consola. Entonces con esto quiere decir que los próximos días no les voy a estar subiendo nada de Gears of War señores, porque voy a tener la consola prestada. Obviamente se queda aquí en la casa y en la habitación de visitas es donde se queda, obviamente ahí tenemos un televisor también y pues ahí es donde pues él juega, ¿no? Juega con mi sobrino Chris, tanto Dani como Chris juegan, entonces y César también, mi sobrino César también, se unen los tres y juegan, que se diviertan, es lo chido. Entonces los próximos días no les voy a estar trabando nada de Gears of War, por lo pronto señores, por lo pronto, no me pesa porque pues sé que mi sobrino se entretiene y está aquí de visita y la chingada, ¿no? Entonces yo mientras voy a seguir dándole al Red Redemption que en estos días le he estado dando al Red, pues bastante, le fallé ese pendejo güey, no mames, estoy bien pendejo para la boomer, no sé por qué mierda lo agarré, cabrón. ¡Ay! Ya le iba a disparar a ese güey, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Este, entonces los próximos días señores, bueno, más bien, si quieren que les trepe lo que yo juego en el Red, aunque no es nada, pues digamos, del otro mundo porque... ¡Ay! ¡No le doli, no le doli, no le doli! Pues con gusto se los trepo señores, les hago directo ahí del PlayStation 4, ya saben que siempre se puede y agarré ese güey como pinche toro, pues con los cuernos por delante al putito. Entonces, así es el business señores, por lo pronto, no vaya, por lo pronto. ¡Ay! ¡No le doli, se movió! ¡Ah! ¡Su puta madre! Me dijo, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Entonces, este, me emociono un chingo, ya tenía tiempo que no jugaba el Gear, no puedo ir, tómala papá, tómala papá, tómala, 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 tómala. ¡Ay, ay, 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 tómala. ¡Bien, cabrón! Si no le chingas hay granadas, no hay, no hay granadas, güey. Que siempre me toca la mala suerte de que no hay granadas, Manolo, puta madre. ¡Ah! ¡Ay, tómala, güey! ¡Mata a reyes, a huevo! ¿Cómo no, puto? ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 hijo de tu puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómala, papá, una foto! ¡Güey, güey, güey, cubre, 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 cubre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Tómala, CD! ¡Tómala! ¡Bien, 47! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Casi me mata esa mamada! ¡Ay, Manolo! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Ven! ¡Tómala, papá! ¡Nuestra casa pan comido! ¡Ay, hijo de... ¡Hijo de tu rep! ¡Bien, muchísima madre! ¡Nos veo con el boomer! ¡Ahí vamos, señores! ¡Ahí vamos! No me importa si ganamos, no me importa si perdemos. Me divierto un chingo en Gears of War. Y saco buenos puntos a veces. ¡No siempre! Pero... Es bien divertido este pinche... ¡Cuíralos! ¡Ahí están! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ven, a ver que se acerque uno para tomarle foto! ¡Foto, foto! ¡Tómala, papá! ¡Una foto! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡A huevo! ¿Cómo no, hijo de su pinche madre? ¡No vienen ahí! ¡No salieron ahí! ¡Ay, tómala! ¡No mames! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No, mamá! ¡No me lo esperaba! ¡Lo bueno que reaccioné a tiempo, Manolo! ¡Ay, mañoyo! ¡Mañoyo! ¡Ingue a su madre! ¡Bajaron un copa! ¡Vamos, vamos! ¡Hace para allá! ¡Y no me dejó pasar! ¡Ingue a su madre! ¡Este güey no me dejó pasar, güey! ¡Me descontroló un poquito! ¡Es que la idea era... ¡Era chingar! ¡Era ya hay uno que no se mueve! ¡La idea era chingar al pendejo que... ...que lo había bajado! ¡Para levantarlo y que... ...y no darle... ...rogle kill a este puto, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, sí me chingó, güey! ¡No mamen! ¡Vámonos! Y bueno, señores... ...si quieren que les trepe algo del red... ...pues con mucho gusto les hago directo... ...pero foto, papá, foto hizo... ...y tú también eres mío, Claridad, del tracerín... ¡Tómalo, puto! ¡Doble paz! ¡Ayúdenme con este puto! ¡Ay! ¡Me he entrado a romperlo! ¡Bien, sacrificio, cabrón! ¡Me rompí el aniceto al güey! ¡Ahí vamos, señores! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! A ver qué tal me va en esta partida... ...no sé, tengo tiempo sin darle el gear... ...si ustedes han visto que ya no les he trepado nada en estos... ...no sé, ¿cuántos días son? ¿Cuántos días han decido que no les he trepado nada? ¡No mames, no hay granadas, güey! ¡Qué pedo con... ¡Ay, dale a ese güey! ¡No mames! Yo pensé que este güey lo había visto... ¡Oh, fuck! ¡No mames! Bueno, cinco segundos para aparecer... ...ya, dos... ¡Uno! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡Ah, es una lanza! Yo pensé que era la drop shop... ...o la... ¿Qué era? ¿La boomer? ¡Ay, me vale madre! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wey! ¡Sí le di! ¡No mames! ¡Sí le di a ese pendejo! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¡No hay bronca! ¡Vámonos! Entonces, bueno, lo que he estado haciendo en el red... ...es subir de nivel... ...hacer misiones y misiones y misiones... ...este, una que otra vez me invitan a un clan... ...a unirme temporal... ...este, durante la sesión... ...pues, así lo acepto porque, pues... ...si beneficia, ¿no? Si beneficia, obtiene más puntos y todo el rollo... ...pero eventualmente estoy solo, estoy solo en... ...en el red... ...y, ¿dónde están estos putos? ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay! ¡No le doy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Cómo no, hijo de tu pinche madre! ¡Te agarra maromeando, puto! ¡Se va a hacer! ¡O no se va! ¡Ay! ¡Esta carnita asada! ¡Ah! ¡Sí le di! ¡Ay! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ay! ¡Ay! ¡No le di, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Toma! ¡Cómo no, hijo de tu pinche madre! ¡Remátelo! ¡Quítate tú, güey! ¡Tómala una foto a ese güey! ¡No mames! ¡Es justo lo que necesito! Y bueno, no se me desesperen bandita Que pues sí, pronto, pronto, pronto Les voy a estar subiendo The Gears of Car Igual de seguido como lo estaba haciendo Y este Y por ahí tengo unos planecillos A ver si funcionan No se los voy a contar ahorita Porque pues ¡No! ¡A este güey! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Así le diste, güey! Vamos a recapturar Bien Vamos a recapturar Y vamos a seguir matando ¡Ay! ¡Debería que era uno del otro equipo, güey! Entonces, así es este business, señores Yo Bueno, por lo pronto Le voy a seguir dando el red Para que estén de idea Me había quedado tan bajo en el nivel Que estaba en nivel 11 En el red de Predemption Online Y en esos días que pues Le he estado dando de lleno Y pues Que le presté la control a mi sobrino Subí a nivel 28, cabrón Estoy a nivel 28 Quiero subir a 30 Para desbloquear más cosas Y Y a toda madre ¡Wey! ¡Dale, cabrón! ¡No mames! ¡Así, mira! ¡Así! ¡Vamos a repegarle el camarón al puto! ¡Que sienta el armamento! ¡Que sienta el rifle! ¡Puto! ¡Aaah! ¡Pinche granada de puta mierda! ¡No mames! ¡Estos güey nos van a ganar, güey! ¡Toma la papá, foto! ¡Poto culero! ¡Cómo no, hijo de su pinche madre! ¡Ay, no me tuerbes, compa! ¡Toma la culero! ¡Excelente! ¡Excelente, cabrón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, cubran, cabrones! ¡Cubran! ¡Cubran! ¡Que todavía queda tiempo aquí para el pinche aniseto! ¡No me voy a lanzar otra puta granada! ¡Ay! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Cómo no! ¡Tú también! ¡Cómo no! ¡Tú también! ¡Órale, hijo de su pinche madre! ¡No me lo robes, cabrón! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Estás viendo que...! ¡Güey! ¡Le di en la jeta! ¡Le di en la puta jeta ese güey! ¡No me jodas! ¡No me puta mada! ¡Pá que jodas! ¡Me cago en la puta leche! ¡Esa falla suele suceder mucho en Gears of War desde el 3, cabrón! ¡Desde el 3 sucede eso, entonces! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar, señores! ¡Ay! ¡Y le di! ¡Le maten, no! ¡Le maten al puto! ¡Mira ese güey ahí, ese este pendejo! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no lo vi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Güey, está reñida esta! ¡Está reñida! ¡Vamos, vamos! ¡Rómpanle ese laniceto, güey! ¡Ese puto ya me vio! ¡Está cuidando! ¡Güey, no lanzó la granada! ¡¿Qué pedo?! ¡Chinga, tu madre! ¡Es que me desconcertó eso de que no lanzó la granada! ¿Sí vieron? ¿Sí lo anotaron? ¡No mames! ¡Y tú, güey! ¡No es duelo por equipo! ¡Y no le dio! ¡Ay! ¡Wey! ¡Rómpeles el laniceto! ¡Nos van a ganar! ¡Mames! ¡Ay! ¡Corran, puto! ¡Ay! ¡Este puto me quiere matar! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Ay, dale! ¡Ay, me están andando por detrás! ¡Ay, güey! ¡No importa si gano, no importa si pierdo! ¡Lo importante es divertirse, cabrones! ¡Y vámonos, hijo de la chita! ¡Aquí casi no he sacado la insignia de esa venganza! ¡No he puesto atención, eh! ¡Puta madre! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go! ¡Ay! ¡No le di! ¡No le di! ¡Ah, no mames! ¡No le di! Voy a capturar, voy a capturar ¡Ah, no, no! Primero vamos a chingarlos Ya mataron a este güey ¡Toma la puto! ¡Uy, uy, uy! ¡Ese pendejo! ¡Ni siquiera me dio doble par! ¡Ni siquiera me dio! ¡Vengan, culeros! ¡Capturen! ¡No mames! ¡No me andan equipo, güey! ¡Ya los hacía yo capturando pioneros! ¡Puta madre! ¿Qué dejaron aquí? ¿Qué dejaron aquí? En esta ronda no va a salir la boomer Va a salir yo creo que la dropshot ¡Uy! ¡Ven a ese puto! ¡Foto, foto, foto! ¡Toma la papá! ¡Nemesis! ¡Y qué culero se siente eso, güey! ¡Uy, también cabrón! ¡Doble par! ¡Excelente! ¡Qué culero se siente que reaparezcas y tómala cabrón ¡Te chinguen perogacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale ese güey! ¡No mames, güey! ¡Estoy recargando! ¡Dale, güey! ¡Ay, güey! ¡Ese pinche mare, Manolo! ¡Qué suerte la mía! ¡Uy, uy, uy! ¡Tú casas en mi línea de fuego! ¡Uy, uy, uy! ¡No tan putitos! ¡Foto! ¡Aaah! ¡Ahora sí me dieron la foto a mí! ¡Se va a hacer! ¡O no se va a hacer la carnita azada! ¡Vámonos con todo, señores! ¡Aprovechando que pues hoy sí tengo la consola por un rato! ¡Porque ya mañana regresa el sobrino y pues con gusto se la vuelvo a prestar, no hay ningún problema! ¡Y pues estoy, 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 estoy ya a punto de, yo creo que a un medio mes o a un mes de comprarme la, este... ¡Foto, foto! ¡Tómalo! Vengan, bienvenido al pueblo de San Venganza, puto, y tú también, doble par, pendejín. Este, estoy como a un mes más o menos de comprarme el gold de 12 meses, señores, o la del año, como quieran decirle, para, eh... Ya dejarme de mamadas, ¿no? De que un mes y que este y que no hayan en nada, verga. Por aquí van a subir estos putos, dirán. ¡Yo lo sabía, papá! ¡Toma! ¡Toma! Ven para acá, déjate, repego el camarón, te repego el armamento, puto. ¡Chinguense ese culero, chinguenselo! ¡Ve por él, cabrón! ¡No mames, qué puto piedoso, güey! ¡Piche vato, güey! ¡No mames, foto, foto, foto! No, ya no pude tu foto. Pero sí, lo voy a bajar, güey. Y otro repegón más de camarón. ¡Chígatelo, chígatelo! ¡Bien, cabrón! Vamos, ahora sí al punto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma la papal! ¡Mata Reyes en la jetota, güey! Me dejé como guachinango, así. ¡Toma guachinanguito! ¡Ahí viene un puto, ahí viene un puto! ¡Denle al culero! ¡Denle! ¡Ay! ¡Vamos a matar! ¡Toma, papá! ¡Foto, cómo no es! ¡Foto, pinche madre! ¡Acércate, putito! ¡Acércate, putito! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No mames! ¡No vi a ese pendejo, güey! ¡No lo vi! ¡Uy, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dieron gallo! ¡Ay! ¡Tómala! ¡Bienvenido al pueblo de San Venganza, re cabrón! Ya tenía, este, daño de salud. ¡Ah, sí, es la drop shop! ¡Miren! ¡Ahí se vio! ¡Es la drop shop! ¡Por aquí! ¡A ver ahí! ¡Machameño! 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 ¡Y tú! ¡Toma, papá! ¡Por puto y por pendejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo otra vez! ¡No! ¡No! ¡No me vagues, puto! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Levátenme, culeros! ¡Levátenme, hijo de la chingada! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Se va a hacer! ¡O no se va a hacer! ¡La carnita asada! ¡No mames, güey! ¡Ay! ¡Qué chingón está esto en línea! ¡Ya se me ha olvidado! ¡Ya tiene tiempo que no jugaba! ¡Ay, guay, tu pinche madre! ¡No huyas, puto! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Va! ¡Y volvemos! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me va a llegar uno por atrás! ¡Sácalo todo! ¡Ay! ¡Aunque tengo que capturar! ¡Tengo que capturar! ¡Tengo que capturar! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Chinga, su madre! ¡Ya no pude! ¡Ya no pude! ¡Ahí vamos, señores, eh! ¡Ando con todo, cabrón! ¡Regresé con todo! ¡Con mis pinches ganas de jugar Gears of War! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Acá va a ser el otro punto! ¡Vamos a colocar! ¡No! ¡Cuál colocar! ¡A poner esa ahí! ¡Dale, cabrón! ¡Enemigo marcado! ¡No mames! ¡No le dio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de tu repinche espaldera madre! ¡Me agarró el hijo de puta! ¡Me está repegando el armamento de pinche putadita, güey! Creo que como dos centímetros en ti, nada más. ¡Nada más! ¡Entonces no me afecta! ¡No me afecta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, putito, ven! ¡Tómala! ¡Bienvenido al pueblo de San Venganza, recabroncísimo! ¡Ahí era ese, güey! ¡No mames! ¡Cómo se queda el güey! ¡Igor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres mío también! ¡Toma, hijo de tu pinche madre! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ese es del equipo, güey! ¡Ay! ¡La pendejera! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí viene! ¡No huyas, fotito! ¡No huyas! ¡Pinche putito! ¡Ay! ¡No va a llegar uno por atrás! ¡Güey! ¡No mames! ¿Se les pasó? ¡Ay! ¡Qué pendejos, güey! ¡Neta! ¡Qué pendejos! ¡Ay! ¡Eres mío! ¡Tómala, papá! ¡Poto, hijo de mí! ¡Huevo! ¡Cómo ven, malditas lovas! ¡Andamos con todo en esto del gear! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eres mío! ¡Ven, culero! ¡Nemesis, cabrón! ¡Denle este putito! ¡Denle! ¡Ah, ese güey nomás se metió a reventarnos el aniceto! ¡Que diga el anillo! ¡Ay! ¡Ya me ando albureando yo solo! ¡Ay! ¡Toma, güey! ¡Ya no me sirves, puto! ¡Bien! ¡Ganamos esta! ¡Ganamos esta, señores! ¡Excelente! ¡Uf! ¡Esto va para más! ¡Ay, güey! ¡Buena cantidad que llevó! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ah, este cabrón que me dispara, güey! ¡Como si... ¡No sé, cabrón! ¡Como si no estuviera haciendo nada en la partida! ¡O no me moviera! ¡No, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay, güey! ¡Vieron eso, güey! ¡No mames! ¡Sí le di, güey! ¡Ah! ¡No se vale, cabrón! ¡Sí le di! ¡Ay! Y así me iba a salir un erupto ¡Perdón! ¡Un erubito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a capturar, señores! ¡Vamos a capturar! ¡Tenemos que ganar! ¡Es la última! ¡Y nos vamos, señores! ¡Tenemos que ganar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ursh! ¡Ursh! ¡Chum! ¡Vamos! ¡Vamos, mi negro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, con su puta madre! ¡Pinche humo de mierda! ¡Ay, eres mío, papá! ¿Otra vez? ¿Sí le di, no? ¡No se mueve este, güey! ¡A la chingara, pues! Yo vengo a divertirme, me vale la madre ¡Se mueven o no! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Chingue, Zumba! ¡Ese pendejo me agarró con los cuernos por delante, güey! ¡No lo esperaba! ¡No me cagues la puta leche! ¡Madabrón! ¡Ese pendejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Ya lo abatieron a un güey! ¡Ya lo abatieron! ¡Aquí está! ¡Levántate! ¡Lucha contra el dolor, pendejo! ¿Podremos tomar otra foto? ¡Ahorita vemos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, con su pichima madre se lo mataron! ¡Ay, son dos, son dos! ¡Oh, chingue, su madre! ¡Ay, ya tiene uno atrás, mire! Venía justamente atrás de mi otro güey. ¡Vámonos! ¡Con todo, señores! Porque tenemos... Tenemos... Si no ganamos... De menos hacerles un poco más difícil... ¡Ay, joder! Lo tengo atrás, chingue, su madre. Este güey sí me reventó, sabrotón. ¡Ah! Se reventó a dos, el güey. Bien, capturan, güey. Capturan, capturan, capturan Inge a su madre. Ya lo reventaron. ¡Oto! ¡Ay, cabrón, no le di! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡No le di! Ven para acá. Sí te voy a reventar, güey. Te voy a reventar bien. Ven para acá. Nemesis, güey. Te voy a reventar el amistad. Ahora sí. Estaba pegando mi rifle, puto. No, 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 no. ¿Qué es esto? No mames. No me la esperaba. No me la esperaba, hijo de su pinche madre, güey. ¡Ay, güey! No me la esperaba esa mamada, señores. Pinche granada. Ya cuando oí el... ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Malió, madre! Bien, pues, ¿qué hacía? Le estaba pegando la granada a ese puto. ¡Tómala, hijo de la gran... Y ya no pude con este, güey. ¡Ay, ya me agarraron! ¡Me están repegando el riflito! ¡Tío, riflito de dos centímetros! Güey, estuvo a botar eso de la pinche granada, ¿eh? Cuando me metí al cuartito de las granadas, güey. ¡Ay, no! ¡Oh, pinche suerte! ¡Me cargo, cabrón! ¡Está mi equipo, güey! ¡Vengase a capturar, culeros! ¡Ay, ya llegó uno! ¡Bien! ¡Idenme a cubrir, compa! ¡Venme a cubrir, culero! Pues, al menos en punto me está yendo bien. A pesar de que, pues, eh... ¡Foto, foto! ¡Tómala! A pesar de que... Güey, ¿dónde están ni mi equipo? ¡No, bueno! A pesar de que ya tenía varios días, este, sin jugarlo. Pues, regresé con todo, ¿no? Muchas ganas de jugarlo. No sé cuántos videos les pueda subir, porque, pues, ya mañana regresa el sobrino. Pues, obviamente, le voy a volver a prestar la... ¡Tómala, papá! ¡Foto! ¡Bienvenido al pueblo de esa venganza, putito! ¡Mira a este güey también! ¡Órale, culero! ¡Ve para acá! ¡Siente mi riflo! ¡No, no, no, culero! ¡Siente mi lancer, puto! ¡Eh! ¡Madafucker! ¡Tómala, pinche sopapo, pa' que se le quite el cabrón! ¡Ja, ja! ¡Se fue ese burla que traigo ya agarrado! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ayudanme a cubrir, culeras! ¡Toma la foto! ¡Uy! 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 ¡Otro más! ¡Doble parking más! ¡Tómala, trío mortal, papá! ¡A los tres paparrines! ¡Uf! ¡Qué buena estuvo esa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tómala! ¡No me no le doy king a su madre! ¡Inteligencia militar! ¡Chile Dino! ¡Me mató un puntaje! ¡Bueno, mames! ¡Llevo buenos kills, eh! ¡Llevo buenos kills! ¡Vámonos! ¡Con todos, señores! ¡Con Tokio! ¡Vamos por acá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hay uno por aquí! ¡Tómala, papá! ¡No, espera! ¡¿A dónde vas, hijo de puta?! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Yo creo que si se lo esperaba el pobre vato, güey! ¡Era este pinche puto! ¡Tómala, por pinche cúpida rancho culero! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ven para acá, hijo de su pinche madre! ¡Ven! ¡Te voy a matar, culero! ¡Te voy a matar, culero! ¡Era este pinche! ¡Ay, te lo maté! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡No, no, no! ¡Me agarró recargándose, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡44 kills! ¡Bien! ¡Voy sacando buen puntaje! ¡Llevo buen puntaje, señores! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Divertirse y sacar buenos puntos! ¡Y... ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Chingón! 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 ¡Ay, güey! ¡Cómo extrañaba ideas! Digo, también me entretene muchísimo y me divierto mucho en el Raider Redemption Que al rato le voy a... Le voy a dar de nuevo Porque... Estoy en nivel 28, quiero llegar al 30, porque eran unas cosas Que sí necesito... ¡Ven! ¡Toma! ¡Wey! ¡Nos dimos los dos! Y a mí sí me hace mierda y yo no ¿Cómo está eso? La bendita falla de la Nasher En Gears of War Vamos a cubrir aquí Porque ya va a cambiar el puto aniceto de este lado Güey, sí vieron el pinche escopetazo que le di, no man Y bueno, este... Si quieren que les trepe o les haga directo del Red 2 Háganmelo saber, señores Porque... Pues igual, este... Se les puede ser lo mejor aburrido Porque... Pues lo que hago es... ¡Toma la, papá! Lo que hago es, este... Pues solo andar subiendo de nivel, o sea... Haciendo misiones Juego en solitario, ¿eh? El 90% en el Red Estoy en solitario Van como dos o... Dos o tres veces que me uno en plan, este... ¿Cómo se dice? Temporal Temporal Dentro de la sesión En la que estoy jugando Y pues... Es para... ¡Ay, güey! ¡No mames! Yo cuando me di cuenta que había un robotón ¡Pinche aniceto! ¡No mames! No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba que me reventara ese pendejo ¡Hermoso, güey! Eso es lo hermoso que tiene Gears of War, cabrón ¡Esto es hermoso! Hay que cuidarse de todos los putos lados, cabrón Y se agradece que este pinche juego no tenga minimapa, ¿eh? Que veas dónde están los enemigos No, ¿para qué? Así está bien divertido, cabrón Está muy chingón ¡Ay! ¡Toma, puto! Por pinche cuirarrancho, culero ¡Ay! Es del equipo, güey ¡Qué pendejo! Ya quiero matar a todos, güey Me vuelvo loco ¡Ah! 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 Estoy todo desquiciado, cabrón ¡Qué pendejadas hago! No, no mames Un putito Pues vámonos al otro punto ¡Vámonos al otro punto! ¡Ya no cubre rancho, güey! O sea, ya Ya, definitivo ¡Vente! ¡Ay! ¿Por qué se van por abajo, Manolo? Aquí ya está un güey ¡Ay! ¡Tómala, papá! ¡Mata a Reyes! ¡Tómala! ¿Qué me ayuda a cubrir? ¿Qué me ayuda a capturar? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? ¿Nadie? ¡Ay! ¡Joder! ¡Su pinche madre! Güey, me reventó bien sabroso de este puto ¡Qué demonios! ¡Híjole! ¡Ya se va a acabar la partida! ¡No mames! ¡Nos van a ganar estos güeyes! ¡Pues su pinche madre! ¡Rompan el aniseto! ¡Muévete, güey! ¡Y no de menos déjame pasar! ¡Ay! ¡Tengo un atrás! ¿O qué pedo? ¿Qué fue? ¡Chingues! ¡Ya me reventaron! ¡Mi pedo! ¡No! ¡Ya nos tronaron estos vatos! ¡Ya nos ganaron la partida! ¡Vean! ¡A ver qué hacen estos güeyes! ¡Por eso no capturan, güey! ¡Están acá pendejeando! ¡No! ¡Vean! ¡Ni se regresan! ¡Van y vienen y se regresan! ¡Pero no capturan! ¡No! ¡Ya nos torcieron! ¡Ya nos ganaron! ¡Fiable MVP! ¡Saqué el MVP, señores! ¡Excelente! ¡No importa que hayamos perdido! ¡No me importa si ganamos o perdemos! ¡Me divierto muchísimo en Gears! ¡48 Kings! ¡No mames! ¡Qué buen puntaje saqué, señores! ¡Qué buen puntaje! ¡Órale, qué chingón! ¿Cómo ven, maldita tu abas? ¿Les gustó? ¡Tú chido, ¿no? ¿A poco no, señores? Y bueno, banditas, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este video de Gears of War? Que pues la verdad, tuve 48 Kings, 17 mil y tantos puntos, señores. Estuvo genial, aunque perdimos. Y modo, siempre, como lo he dicho, ¿no? Se gana y se pierde. El chiste es divertirse. Me vale madre si perdemos, ganamos. El chiste es divertirse. Bueno, señores. El anuncio es de que los próximos días no les voy a estar subiendo nada de Gears of War. No sé si una semana o dos, porque pues la consola la va a tener mi sobrino. Entonces, señores, yo mientras le voy a estar dando al Red Air Redemption Online para seguir subiendo de nivel ahí, ¿no? También lo dejé un poco olvidado, pero quiero seguir subiendo de nivel en el Red. Entonces, yo me voy a pasar a la PlayStation 4 para seguirle dando al Red. Y el anuncio oficial es de que en los próximos, en las próximas semanas, yo creo, en las próximas dos semanas, no les voy a estar subiendo nada de Gears of War, señores. Pero muy pronto voy a conseguir la Universidad Gold en un año ya para dejarme de chingaderas y estarle subiendo cosas más constantes en Gears of War, señores. Ya extrañaba jugar Gears. Lo bueno que pues hoy pude, aunque sea, grabarles este video y subirse a los señores. Y pues bueno, ahí está el anuncio, señores, para que agarren la onda, señores, y no se me desesperen, ¿no? Yo por lo pronto, señores, me despido, malditas lobas. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, like. Si quieren suscribirse a este canal, adelante. Bienvenidos, señores. Todos son bienvenidos a este canal. Y pues bueno, señores, estamos viendo. Cuídense, malditas lobas. Espero que muy pronto nos veamos de nuevo.